Música Un evento que genera gran derrama económica, una gran oportunidad para un destino de talla internacional como lo es ya Los Cabos Donde posiciona no solamente a esta zona del estado, sino a toda Baja California Sur Estamos muy orgullosos de este evento, queremos que siga creciendo Y esto es una prueba de la confianza de los empresarios Porque vamos a atestiguar el crecimiento de la marca del ATP Música 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 Música